¡Sí! ¡Ahí sí! Ahí tenemos la salida de Nicola y justo sale y Gala comienza a reclamarle a la jefa. Y bueno, ahí dice Karime que si a ese sí se lo metían en la suite, que ahí sí perdía la decencia Karime. Y Gala dice lo mismo, que si se lo metieran también a la suite, que ahí sí le perdía el respeto, ahí sí perdían la decencia. Y bueno, dicen, quedaron impactadas, simplemente enamoradas de Nicola. Y pues ahí dice Gala que ella en esas fachas que ni se ha bañado y así recibió a Nicola, oliendo a, ¿cómo dijo ayer Wendy? Cuando olió la pijama de Gala, que olía cuaresma, que olía cuaresma. Pero bueno, ¿qué opinan acerca de esta entrada de Nicola a la casa de los famosos? Como les digo, pues sorprendió a todo mundo, nadie lo esperaba la verdad. Ya hasta que llegó, pues ya no les quedó de otra, ya no fue de que se pudieran ir a arreglar, se tuvieron que aguantar así. Y lo recibieron de esa manera. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gala ya se enamoró de Nicola, dice que está guapísimo. Que cuando metan a hombres guapos, que la jefa lance un comunicado, ahí sí les avise con urgencia para que se arreglen mínimo un poquito. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto de esta entrada inesperada de Nicola? Entró con la finalidad de promocionar su nuevo programa, Soltero Codiciado. Que se va a estrenar el próximo mes, a finales del otro mes. Pero bueno, suscríbete, deja tu like, comparte. Ahí está Nicola, que vuelve a entrar a la casa de los famosos después de mucho tiempo. Ahí está. Vean nada más ahí la carita de Karime y de Gala. Incluso ya cuando se iba, le dice Karime, la de gracias por venir a... Vean ahí la cara de Karime. Karime y Gala enamoradas de Nicola. Ahí Karime le dicen la de gracias por venir a revivirnos la pupila. Crecen porque le pusieron tanto corazón. Escucho lo que pasa. La pupila. Fuera, pero no solo están en el corazón de México, sino de Latinoamérica. ¡Oh, qué bueno! Y vean ahí ese comentario que les lanzó Nicola. Y es cuando Karime le lanza ese piropo. Gracias, Nicola. Gracias por venir a su éxito. Gracias. Ya sabes. Nos veniste a recrear la pupila. No, se lo merecen. Créanme que se lo merecen. Y bueno, ¿qué opinan al respecto? Suscríbanse, dejen su like, compartan. Y así es como se retiró Nicola de la casa de los famosos el día de hoy. Gran, gran momento el que se vivió. Después de que ya estuvieran todos aburridos. Cabe mencionar que hoy también va a haber música, va a haber baile. Por eso no han quitado el escenario. Asi mismo. Hasta aquí. Amén.